El tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo El tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo El te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario El solo puede ofrecerte un amor triste de millonario El solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos rudas de tanto y tanto lavarar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará Yo tengo mil horas libres para contarte cuanto te quiero Él tiene sus horas extras para contarte de su dinero Tú sabes que a su familia este asunto no le hace gracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quiera te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará Gracias.